El ministro de Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva, informó que a partir del mediodía del próximo miércoles 23, Hidrocapital e Hidrolago realizarán paradas programadas para llevar a cabo labores de mantenimiento en los sistemas de suministro de agua del Distrito Capital y del Estado Zulia. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. Precisó el ministro Paiva que se suspenderá por 36 horas el suministro de agua en los municipios El Libertador, Baruta, Carrizal, Huaycaipuro y Los Alias a partir del 23 a las 12 del mediodía y se repondrá progresivamente el viernes 25. Hidrocapital va a ser una parada programada por mantenimiento para hacer los ajustes y esas labores en el acueducto igualmente Hidrolago en Maracaibo. Van a ser paradas el día miércoles, sobre todo en un momento como este, en esta sequía y en este fenómeno del niño exige que nuestros acueductos estén completamente herméticos para que el agua no se pierda y nos alcance hasta el próximo periodo de lluvia. Indicó a la salida del Comando Unificado para la Prevención y el Combate de Incendios Forestales que se ha reportado un menor porcentaje de incidentes desde diciembre hasta la fecha. Se han afectado 5.700 hectáreas y eso representa un 23% menos. Sin embargo tenemos dos parques nacionales con una enorme cantidad de eventos en el que estamos, en el Parque Nacional Guaraira Rapano y en el Henry Pitier. Apuntó el ministro Ernesto Paiva que durante este asueto de Semana Santa estarán desplegados más de 13.000 efectivos de la Guardia Nacional, Bomberos Forestales, Protección Civil y Guardaparques con la misión de custodiar toda la red de parques nacionales y recreacionales del país para atender cualquier contingencia en este periodo vacacional. Desde el sector Los Venados del Parque Guaraira Rapano, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero. Bueno, bueno, pues...